y otras cosas está ya con nosotros toni garcía deportes con toni buenos buenos días buenos días amados fulvio carolina sócrates buen día y sigue con la misma vaina el enorme por ahí yo creo que para poder casar lo da carolina de segundo no se le olvidó ayer que dijo que iba a empezar contigo y empecé contigo ayer hoy quiere más el programa está evidenciado búscalo en youtube búscalo tú ahorita cuando salga el enol colocó una tarima y en el frente y un televisor para ver el juego porque todo el mundo esperaba y bueno y aquí creyeron eso yo decía que van a hacer un viaje de balde no le tiran piedra porque porque no había ninguna posibilidad como base a los macorizanos le tiran piedra en santiago los macorizanos de último juego para tu pedro en tu casa cuando tú agarras un equipo y lo motiva y los chachos tú no viste cómo fue que ese equipo salió 40 a 12 hubo un momento que le estaban ganando por más de 30 puntos sí 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 una motivación extraordinaria jugando en tu casa definiendo tu cancha diciendo mira aquí estamos nosotros una motivación esta con una dieta con tu público salieron muy diferentes yo espero que también así defendamos la casa mañana es algo eso lo que se espera que esa actitud se coja mañana para los días bueno señores un jabón para el sancocho ayer de la celebración de los indios pero el equipo de metro usted no puede esperar más nada de ahí un equipo que demostró ayer su superioridad su efectividad lanzando desde el perímetro de una defensa muy cerrada como son tres puntos en resumen prácticamente claro solamente limitaron a 18 puntos en la primera mitad del equipo de los indios una primera mitad que terminó 50 18 usted saca cálculo ahí y eso le va a dar una diferencia abismal luego el conjunto se trató de reponer en la segunda mitad pero ya era demasiado tarde el equipo de metro lo sacó de la cancha temprano ahí fue un momento quizás que hubo tres canastos corridos pero eso no era algo determinante en este encuentro ayer brandon francis y jordan havelton 23 puntos cada uno por el equipo de metros de santiago de esos 23 puntos de brandon francis 15 de ellos fueron en el primer cuarto para que ustedes vean cómo empezó la fiesta para el equipo de los metros de santiago el encuentro terminó con marcador de ciento tres setenta y nueve ciento tres setenta y nueve ganó el equipo de metros rey sean terry terminó con 19 ocho rebotes y por los indios edward santana 19 puntos 12 rebotes paris basc 17 puntos greg foster 12 y jose rodríguez 10 puntos la serie hablando como yo a veces te relajo con la cosa el añejo del equipo el que está viniendo más está dando una final muy buena está dando una final muy buena ahí sí edward santana si el equipo de los indios mañana recibe al conjunto de metros en el último y decisivo partido la primera serie final que ganamos con el equipo de titanes fue en un juego decisivo pero en la casa del contrario ahora el equipo tiene la oportunidad de defender su cancha de jugar este partido aquí en san francisco por lo que el fanático debe volcarse allá y dar todo el apoyo al conjunto de los indios a partir de las ocho de la noche el día de mañana transmisión que será transmitido en vivo por teleno canal 56 y por circuito arco iris televisión en la serie mundial señores washington coloca la serie 2-0 a su favor y se van a su casa ganándole al contrario los dos compromisos en el minium y park van entonces al al estadio de washington ya a partir de mañana continúa la serie mundial de grandes ligas señores ya algo que pasó como decía sócrates en santiago ayer luego del partido apedrearon los vehículos donde iban los fanáticos un comportamiento que no lo justificamos para nada de hecho la guagua donde viajaban los cronistas deportivos que le había cedido la unión deportiva de la provincia de duarte para cubrir este evento fue también violentada fue violentada el año es algo que los materiales daños materiales sí sí hubo daños materiales por doquier ahí vemos un momento donde la gente pues sale sale corriendo el momento que se desplazaba a su autobús pero si ganaron porque estaban bravos aquí hubo aquí hubo provocaciones si pero aquí en el juego del domingo aquí hubo provocaciones me cuentan provocaron a esa fanaticada usted ahora en calidad de visitante en la segunda metrópoli del país pues la gente sabía que no le iban a tirar flores entonces había que tomar una medida a lo mejor de que esos vehículos estuviesen en otro lado no cerca de la arena del cibao sino en un lugar ya digamos estratégico para que lo recojan pero qué pasa la multitud obviamente de san francisco todo el mundo la iba a ver era algo que lo iba que iba a estar expensa del contrario pero bien el llamado es a que mañana hay que tener mucha precaución de san francisco de san francisco que es más activo en esas líneas ya lo sabes yo espero que no sea así lo que portemos que no comportemos lo que saludo a todos saludo francis buenos días lo que lo que esperamos es que mañana lo que pase en la cancha se quede en la cancha claro y se ha tomado medidas muy buenas en la serie final donde se han controlado que el fanático no manipule objetos que no manipule refrescos en vaso plástico ni lata de cerveza se le echa en drogas la piedra pero obviamente lo que pase luego fuera de ahí hay que tener toda la precaución del mundo yo le voy a pedir a mi pueblo yo también que hagamos lo contrario que demostremos que somos hospitalarios que somos gente educada que no hay razón para hacerlo y derrotemos mañana a los metros esa es la cancha que se gana el juego yo me acuerdo un motivo para pedir un cambio de juego final como ocurrió la vez con la vega una final con la vez que tuvimos que jugar en santiago guau pero no hubo condiciones para poder jugar ese fue un juego para que no lo recuerda para clasificar a la final un juego un juego de playoff sí sí pero creo que en esta ocasión ya el mario usted va a ser el escenario no hay no hay posibilidad porque donde quiera que se vayan van a ir las dos fanaticadas bueno señores eso es el resultado de las informaciones deportivas gracias a tony por acompañarnos como cada día en este su programa de mañana de mañana